Muy buenos días. En nombre de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a este onceavo Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Sin duda alguna, estos espacios vienen a ser una gran oportunidad para conectar con lo que pasa en el mundo en materia de fiscalización y control. También para conectar con las personas que a nivel global han investigado y han propuesto enfoques concretos que mueven nuestra barrera del conocimiento. También sirven para conectar entre nosotros como una comunidad inspirada y comprometida con el fortalecimiento del control moderno al servicio de la gestión pública. Y por qué no, también para conectar dentro de nosotros mismos cuando fortalecemos nuestras competencias personales tan necesarias en un mundo cada vez más desafiante, incierto y cambiante. Hemos elegido dedicar estas tres mañanas de aprendizaje, reflexión y articulación al tema de la prevención de la corrupción pública. Y para esto hemos elegido el lema innovar con integridad promoviendo el valor público. Lema que nos invita a innovar para promover una gestión pública íntegra que logra incrementar el valor público para toda la ciudadanía. No solo se trata de resguardar los fondos públicos de un eventual despilfarro o pérdida, sino que además debemos encontrar formas novedosas de garantizar que la gestión pública se mantenga adherida a valores éticos comunes y a un conjunto de principios y normas que buscan proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Este desafío toca a las personas, a las instituciones, a los procesos y a las funciones y a las interacciones con la ciudadanía, entre otras dimensiones más de la gestión pública. Desde la Contraloría General hemos sido consistentes en sostener que la prevención de la corrupción debe estar dirigida hacia todas y cada una de las formas que logren proteger a las instituciones contra la corrupción, pero sobre todo en aquellas acciones que logren modificar los incentivos y el comportamiento de las personas que gestionan la hacienda pública y desde quienes desde el sector privado interactúan con ellas. Hace muchos, muchos años era común ver teorías económicas que sostenían que la corrupción pública no tenía gran efecto social, porque se suponía que la pérdida de unos era transferida a otros y eso tenía un efecto compensatorio para el interés o para el bienestar general. Hoy día esas teorías han sido totalmente superadas y ahora sabemos que la corrupción pública aleja a la sociedad del óptimo económico y que además por afectar con mayor fuerza a los estratos más desposeídos nos aleja también de los objetivos de desarrollo social. La corrupción pública tiene altos costos para la hacienda pública, pero tiene mayores costos para la sociedad. Por la disminución de la calidad de los servicios públicos o por el atraso en obras públicas tan necesarias para la población y para el sector productivo. Por tanto, el verdadero costo económico y social de la corrupción va mucho más allá de los montos sustraídos a la hacienda pública y se concentra sobre todo en los efectos negativos que tiene sobre el desarrollo económico y social. El último índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional ubicó a nuestro país en la posición 48 entre 180 países. En esta medición, Costa Rica descendió cuatro puntos con respecto de la medición anterior y ha sido el punto más bajo de los últimos años. Perdimos importantes mejoras sostenidas en la escala del índice. Y la mala noticia o la peor noticia es que se estima que una baja de un 2,5% en este índice de percepción de la corrupción reduce también la tasa de crecimiento del ingreso de los más pobres en 7,8 puntos porcentuales. Esto sugiere que la corrupción es un mal que afecta con mayor fuerza a los más pobres. Igualmente, se estima que un punto adicional en este índice podría agregar un 0,6% a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países con ingresos medios como lo es el nuestro. Por lo tanto, evitar la corrupción pública, además de ser una sana aspiración política o un gran compromiso internacional, es una alternativa para que desde la hacienda pública resulta económica y socialmente conveniente, pues permite mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente para quienes tienen menores ingresos. Venimos de una realidad. En el pasado, los esfuerzos por combatir la corrupción pública tradicionalmente habían estado concentrados en la detección y la sanción de los eventos o casos de corrupción. Sin embargo, el avance con respecto de los aspectos preventivos ha sido incipiente y al país le resulta más eficiente prevenir o evitar los actos de corrupción que buscar resarcimiento, porque una vez que un acto de corrupción ya se ha perpetrado a la sociedad, afrontó una pérdida de difícil e improbable recuperación en el futuro. Prevenir la corrupción implica diseñar y emprender acciones para evitar precisamente que los hechos de corrupción se presenten en la gestión pública, lo cual va más allá de los esfuerzos tradicionales de detección y sanción. La prevención requiere identificar y modificar aquellos incentivos individuales y patrones culturales de quienes gestionan las instituciones públicas, de quienes transan con estas y de la misma ciudadanía cuando interactúa y controla la gestión de la hacienda pública. O sea, que se previene la corrupción al crear una gestión pública íntegra y al promover una ciudadanía consecuente también con esto. Por lo tanto, las preguntas a las que nos enfrentamos ahora son ¿Cómo podemos contribuir con la prevención de la corrupción? ¿Cuál es nuestro papel en la promoción de la integridad pública? ¿Cómo podemos aprovecharnos de las ventajas tecnológicas con las que contamos hoy día para mitigar un problema tan complejo? Cada una de nuestras instituciones puede fomentar entonces infraestructuras, marcos o sistemas éticos y de control pero también podemos articular con otros actores y otros tipos de control como cuando el control administrativo interno y externo se articula de manera efectiva con el control político con el control ciudadano o con el control jurisdiccional Por tanto, lo que ahora conocemos con mucha mayor claridad es que una sola institución o una sola agencia de control no puede pretender que por sí sola o confiando únicamente en sus propios controles puede combatir la corrupción de manera efectiva. Lo aislado no funciona Desde la Contraloría General hemos diseñado y aplicado encuestas nacionales para comprender de mejor manera el fenómeno de la corrupción pública además de establecer estrategias sistemáticas de fiscalización y control sobre los principales riesgos de corrupción para nuestra hacienda pública. Por ejemplo, hoy día tenemos certeza de que para la ciudadanía y para los funcionarios y funcionarias públicas sí hay un incentivo directo con respecto a la legislación y tipificación de los actos de corrupción pública. Sin embargo, también sabemos que esto no es suficiente También sabemos que las personas que están al servicio público tienen menor tolerancia ante los actos de corrupción que la ciudadanía en general lo cual es un valor que debemos aprovechar. También sabemos que la corrupción pública es un fenómeno complejo y multicausal y que su prevención requiere de medidas que modifiquen los incentivos y el comportamiento de las personas que gestionan lo público y de quienes interactúan con estas. Por tanto, nuestra respuesta debe considerar teorías del comportamiento humano y las acciones de prevención deben ser dirigidas tanto al sector público como a la ciudadanía y el sector privado también. Somos conscientes, y así lo plantea la reciente Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción o la llamada ENIPTA, que el país requiere de un mecanismo de coordinación y un liderazgo decidido para todo el conjunto de acciones acordadas para prevenir la corrupción. Y de esto nos comentarán las personas de la Procuraduría de la Ética Pública, del Poder Ejecutivo y también de la OCDE en sus participaciones durante este Congreso. Además, si queremos garantizar la sostenibilidad y el compromiso hasta lograr una institucionalidad y una sociedad que protejan razonablemente la gestión de la hacienda pública contra la corrupción, debemos ser constantes en nuestras acciones preventivas y no bajar la guardia aunque nos enfrentemos a eventos que ocupen temporalmente nuestra atención. Como cualquier acción estratégica, el sector público requiere algún énfasis en los mayores riesgos de corrupción y tanto la teoría como la evidencia empírica nos señalan los procesos de gestión del potencial humano, la gestión de adquisiciones y el otorgamiento de permisos y autorizaciones otorgadas desde las instituciones públicas. De estos tres procesos destaca particularmente la gestión del potencial humano en las instituciones públicas. precisamente precisamente porque las personas servidoras públicas son las encargadas y responsables de administrar la hacienda pública de manera íntegra lo que sugiere un abordaje particular en este Congreso. Igualmente la apertura en la gestión de la hacienda pública también es un factor preventivo por excelencia la transparencia en la información pública la generación de espacios efectivos de rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas son reconocidos elementos disuasorios y promotores tanto de la eficiencia pública como de comportamientos que son acordes con la integridad. Finalmente la información con la que contamos hoy día nos da cuenta de la necesidad de fortalecer la gestión y el ambiente de control en las instituciones públicas de manera que la toma de decisiones y en general la gestión de la hacienda pública responda a criterios objetivos y que favorezcan en mayor medida el bienestar de nuestra ciudadanía. En este sentido pareciera que la prevención de la corrupción parte de una gestión pública en la cual la discrecionalidad en la toma de decisiones bajo condiciones normales se torna más limitada y en donde los criterios y las reglas de actuación son cada vez más conocidos previsibles y transparentes. De estos y muchos otros tópicos más vamos a estar profundizando durante el Congreso y esto lo estaremos compartiendo junto con las personas expertas en la materia y con quienes han estado involucrados con las estrategias y acciones que el país está emprendiendo en esta gran promesa. No quiero terminar estas palabras sin antes insistir en la idea inicial de que indudablemente existen grandes beneficios sociales si concentramos nuestros esfuerzos y nos articulamos de manera comprometida y sostenida en prevenir la corrupción por supuesto como complemento a las acciones de detección y sanción que siguen siendo importantes. La corrupción pública se trata de un fenómeno complejo y multidimensional de modo que nos demanda estudiar constantemente los factores que determinan los comportamientos de quienes gestionan e interactúan con la hacienda pública para luego diseñar las acciones concretas de prevención que no son alternativas entre sí sino que se complementan para mejorar los esquemas de control para modificar los incentivos y comportamientos de las personas. Por tanto en este espacio de estudio y crecimiento profesional y personal les invito a aprovechar al máximo todas las actividades y conexiones que logremos establecer en estas tres jornadas. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas de nuevo y muchísimas gracias por su participación.